Tucanes, se la rifaron, que bonito Se han ganado un perico, un gallo y una chiva Este corrido que acabamos de darle por ahí Una refrescada Con los buenos amigos de la original banda El Limón de Don Salvador Lizárraga Ahí, se lo encargamos en las plataformas digitales Se lo cantamos aquí En vivo, Tucanes, mis tres animales A Chile Primo Vivo de tres animales Que quiero comer mi vida Con ellos ganó dinero Y les encontró comida Son animales de fin Mi perico y la chiva En California y Nevada Entre Calle y Arizona Y también hay en Chicago Tengo unas cuantas personas Que venden mis animales Más que curiosas En el mando Aperdí a vivir la vida Hasta que tome dinero Y no digo que fui pobre Tampoco que fui burrero Ahora soy un gran señor Tampoco que fui pobre Ay, no se quita la muerte, pero no voy a cerrar Sé que me busca el gobierno, hasta debajo del bar Pero para todo hay maña Me escondí, te rompo y la mira Y el dinero en abundancia, también es muy peligroso Por eso yo me lo gasto, porque ese niño es gustoso Y las mujeres, la letra Con dinero nos tiene más hermoso Dicen que mis animales van a caer con la gente Pero no es obligación que se les ponga la infente Mis animales subiremos Si no está lindo, el cuerpo está lindo Mi perico, mi gallo Y mi chiva, estresa, finales, gracias por seguir apoyando las funciones